¡MÚSICA! Un personaje de tipo combate, como sabéis, un personaje que le tengo muchísimo cariño Uno de los personajes que más me gusta del universo de Marvel, junto a Wolverine Y bueno, yo creo que el personaje ha vivido ciertas emociones o ciertos cambios a lo largo de su vida Como sabéis, es un personaje que no hace mucho no era farmeable, solo en tienda O sea, biometría Tierra de la Sombra, solo de la Alianza Y lo ha añadido a tienda de apoyo dimensional Así que ahora es una opción muy buena para farmear el personaje Como digo, el personaje obtuvo muchísimos cambios Con, sin un uniforme, yo en su día lo subí Y he de decir que el personaje era una maldita asquerosidad, no valía para nada Luego sacaron el de Secret Wars, que realmente era una maldita mierda absoluta El de Guerra Mundial le daba un pequeño escudo Pero seguía siendo bastante corto y estuvo un montón de tiempo abandonado Y luego llegó el día en el que salió Ragnarok Lo equipararon y lo igualaron a los personajes de Infinity War, de los legendarios ¿Vale? Como por ejemplo, bueno, hablo de legendarios pero quería decir de la orden negra ¿Vale? Tipo Corbus y tal, lo igualaron Digamos que le hacía un tuatu un poco a Thanos en ese momento O podía hacerle un poco un tuatu a Thanos Tenía un daño bastante interesante De hecho este uniforme me encanta Me parece simplemente espectacular Y disfrutamos del personaje muchísimo Hasta que salió Endgame, que se cargaron bastante la mejora del personaje Esperábamos algo sumamente bruto Pero sí que es verdad que en Endgame tampoco es que obtuviera nada muy bruto ¿Vale? Y obtuvo, bueno, pues su twin suite Pero como veis, nada glorioso Y el personaje volvía a quedar un poco en el olvido Además que visualmente era bastante feo el cabrón Pero salió Hulk inmortal Simplemente brutal a la vista Ya lo vemos, simplemente espectacular Visualmente una barbaridad de personaje ¿Vale? Le convirtieron muy PvP Y muy importante Le transformaron en supervillano Como vemos ahí en Bando tenemos supervillano Sin uniforme lo tenemos en tipo combate Aquí lo tenemos en humano supervillano Que está bastante bien Y no solo eso Tuvo una de las cosas más importantes que ha tenido el juego En torno a las modificaciones que hemos visto en temas de ataque Habrá que chetarle ciertas cosas Pero como vemos aquí Pues tenemos un ataque físico Que será en lo que pegaremos Velocidad de ataque, probabilidad crítico Daño crítico, ignora defensa Daño de fuego porque tenemos por los cromos La recarga la tengo bastante baja He de subirla Si quiero subir la recarga de habilidad Simplemente me voy aquí Y en vez de meterle índice de recuperación Si puedo meterle un poquito de recarga de habilidad Notaremos la diferencia ¿Vale? De un 40 pasamos un 49-24 Que está bastante bien ¿Vale? Y tiene algo especial que habla de este personaje Este personaje como vemos aquí En las opciones fijas Tiene ataque físico Donde habrá que darle caña Pero si nos vamos a las habilidades del personaje Por ejemplo la habilidad número 1 Vemos que es daño físico 27% de PG Es decir que es un personaje Que pega en torno a la vida que tenga ¿Vale? Cuanto más vida tenga el personaje Más daño hará Le pasan todas las habilidades Daño físico con un 96% de PG Es decir Cuanto machetemos la vida de nuestro personaje Más pegaremos Para mí un personaje bastante pensado para el PvP Tema de equipo Muchísima capacidad de vida a mi personaje Para que aguante más en PvP Eso me dice que Que CTP tengo que ponerle Para aplicarle Pero sí que es verdad que En canales como por ejemplo El de Cine y Kalex Se le ha visto que ha hecho pruebas Con diferentes CTPs Y también el personaje Se desenvuelve en el PvE del juego Al final si tienes una cuenta ultra chetada Pues si le metes un buen equipo A tu personaje con CTPs de daño Pues seguramente te desenvuelvas En bastantes cosas Así que bastante bien Que podemos utilizarlo Muy versátil Pero bajo mi punto de vista El disfrute del personaje Lo vamos a poder sacar más En el tema del PvP del juego ¿Vale? Vamos a ir por partes Vamos a revisar el equipo Como vemos aquí Tenemos Urus puestos Con las combinaciones puestas Le tengo puestos Urus de vida Bastantes Con daño crítico Y ataque físico De hecho el de daño crítico No me haría falta Porque llego al máximo ¿Vale? Como veis Urus de vida Daño crítico O sea daño físico Con daño crítico Toda la vida que pueda meterle Mejor que mejor Así que a mi en este caso Pues por ejemplo Podría quitar uno de daño físico Y meterle uno de regeneración de vida Por ejemplo Pues quitarle este Y meterle regeneración de vida Para poder disfrutar del personaje Evidentemente no solo vamos a chetar Full vida ¿Vale? Pero es un personaje Que si pega en torno a la vida Pues tendremos que tenerlo en cuenta ¿No? Si vamos a la persona Que mejor equipado lo tenga Lo tiene con CTP de regeneración despertado Y lo tiene con 120.000 de vida Como vemos aquí Tenemos solo puestos Una bendición de vida Con todo ataques ¿Vale? Porque bueno Metiéndole el CTP de regeneración Más el tipo de cromos que tengas Pues vas a poder llegar Como veis ahí 50.000 de ataque Y 129.000 de vida Todo esto depende De todas las cuentas El tipo de cromos que tenga Etc, etc, etc ¿Vale? Pero aparte de eso Pues siempre equiparle un poquito Pues el tema De lo que hemos estado hablando ¿Vale? Pues meterle vida Meterle daño crítico A ataque físico Para ir potenciando un poquito A nuestro personaje Equipararlo Y siempre teniendo en cuenta Esto Si me paso en alguno Lo miro Me paso mazo En daño crítico Pues entonces lo que hago Es que me voy Lo que hemos estado hablando Y le quito Los diferentes Estos que tengan daño crítico Por ejemplo Ese que le tengo bajo Pues le voy a meter Un poquito de vida Como no puedo meterle más Pues le puedo meter Un poquito de ataque físico ¿Vale? Pero en este que teníamos Aquí sí que puedo Aquí equipar Ya lo subiré No os preocupéis que lo subiré ¿Vale? Le meto la vida Y modifico a mi personaje Me habrá bajado A lo mejor un poquito de posición Pero bueno Ya iremos potenciándolo ¿Vale? Vamos a seguir mirando lo demás Tenemos aquí nuestro equipo Que ya hemos estado hablando Respecto a las habilidades Tiene un liderazgo Bastante pobre Se aplica a todos los aliados A un momento de todas las defensas No es gran cosa La pasiva Que empieza a estar mejor Al tener menos de un 99% de vida Es decir Cuando me falta un 1% de vida 3% de recuperación de vida Cada segundo Y al tener menos de un 20% Se aplica un 45% de recuperación No está nada mal Hubiera echado en falta Un revivir Eso ya lo hubiera hecho muy vasto Y luego tenemos la pasiva de tier 2 Super armadura Daño habilidad aumentado en 35% Adicional en 15% Y reducción de daño en 35% Habría número 1 básica No muy normal Ataque físico La 2 tenemos aturdimiento Con probabilidad de esquivar un ataque Y fractura Que no está nada mal El tema de la fractura La 3 Que me parece bastante vasta Se aplica enemigos fractura Y luego Tamaño del personaje en 30% Todos los ataques en 30% Defensas en 30% Y la vida aumenta en 30% 10 segundos Y como pegamos en torno a vida Habrá que empezar con ella Para aumentar nuestro daño ¿Vale? Aparte de eso Tenemos la habilidad número 4 Que nos da un 100% de muna Todo el daño Si tenemos que recuperar vida La habilidad número 4 Nos vendrá bastante bien Con daño de quemadura Aturdimiento y aumenta el daño Junto al vía número 5 Que elimina las mermas Que nos hayan aplicado Va a estar bastante bien La que parece un pelín más pobre Es la habilidad de Tier 3 Que tenemos aturdimiento Con 80% de probabilidad de perforar Invencible de 5 Que está bastante bien Aumenta de ataque en 60 Defensas en 60 durante 10 Y velocidades en 20 Pero realmente Está bastante bien Es cierto Porque hay un aumento muy grande Pero no esperaba Una barra un poquito más Potenciada O chetada De nuestro personaje Así que la habilidad de Tier 3 Lo utilizaremos por el invencible Y el aumento del ataque Al final la que más nos puede interesar Esta por el daño de quemadura Y el aumento de ataque Y la 5 Bueno, ahora la veremos en acción Luego el tipo Bueno, podéis potenciarlo De tipo combate Para aumentar el daño Contra la clase velocidad Conjunto de ISOs Tenéis varias opciones Mi punto de vista Es meterle conjuntos de ISOs Que tengan como veis ahí PG más Bajo mi punto de vista En bonificaciones Estas no serían las más recomendadas Me iría a por ejemplo Poder binaria Que es de las que más La mejor me parece Tenemos aumento de vida Índice de crítico Índice de recuperación Y un escudo de vida Potenciamos más el daño Así que poder binaria Sería una muy buena opción Por no decir la mejor Yo de momento tengo Proteger al capitán Y por supuesto Un CTP de regeneración Si no tenéis regeneración Podéis ponerle ajuste O buscar un obelisco Que tenga aumento del daño Para chetarlo Pero evidentemente Regeneración Es lo mejor Para el personaje ¿Vale? Evidentemente Si lo reforjáis ya Pues flipáis Y luego respecto al uniforme Vamos a ver por qué Con el último uniforme Hicieron modificaciones Bastante buenas Se cambiaron los efectos De habilidad Rugir de Hulk Rabioso Y sobrecarga Gamma Además se aplicaba En nosotros Aumentamos la probabilidad De crítico El daño crítico Y el daño por impacto En cadena Y se modificaban Siete habilidades O sea Todas las habilidades Más las dos pasivas Vamos a probar las habilidades Para que las veamos Un poquito ¿Vale? Y ahora le probaremos En los dos modos De juego que tenemos Empezamos con la habilidad Como se activa el IA Número uno Como veis Pegamos en área Bastante bien Porque pegamos muy en área Tenemos unos segundos De frame Que me puede venir Bastante bien Habilidad número dos Volvemos a pegar en área Y hacemos un combo Que no está mal Habilidad número tres Aplicamos el escudo Que crecemos Y por lo tanto Vamos a pegar más Capacidad de recuperación Brutal Habilidad número cuatro Que creo que es Bastante bastante basta Daño de quemadura Aquí con la habilidad Número cinco Como veis Explotamos Y pum ¿Vale? Y empiezan a caer Las bombas Con la que vamos a hacer Un combo bastante bueno Entonces mi combinación Quizás sería Habilidad número cuatro Esa habilidad número tres Equiparía con esto ¿Vale? O sea Tiramos la tres Tiramos la cuatro Para aplicar aquí el daño Y luego apoyando Aprovechando el buffo De cuatro y tres Tiro habilidad de tier tres Junto a la habilidad Número cinco Al final Y he potenciado el daño Con la habilidad de tier tres Que podríamos cortarla Realmente la habilidad de tier tres Mientras se nos explica Los aumentos de daño Vamos a activar otra vez Para que lo veamos ¿Vale? A ver si podemos tenerla otra vez ¿Vale? Vamos a esperar a que se nos vayan Todos los buffos Etcétera Y lo probaremos Al final Pues a lo mejor Si quiero llegar a los enemigos Tiro la uno Y luego me tiro tres Para aumentar el tamaño Tiro cuatro Tengo los aumentos del daño Y puedo tirar la cinco Y la cuatro Aquí empiezan a caer Y como caen los aviones Hacemos una combinación Que no está nada Pero que nada mal ¿Vale? Hacemos un daño bastante bueno Y vamos a poder probarlo En diferentes facciones Del juego Por ejemplo Vamos a equiparle La verdad Dos dimensionales Que sea un combate amistoso Con yo que sé Mira con mi chica ¿Dónde está? Puedo hacer un combate Contra mí mismo En serio Mira Isa Aquí está ¿Vale? Puedo utilizar el personaje Que yo quiera Vale Ella tiene su meta ¿Vale? Y vamos a probar Vamos a probar a nuestro Hulk Aunque es verdad Que con los metas Pues ha caído un poquete La verdad Pero bueno Vamos a probarle De todas formas Vamos a intentar quitarnos Una vida de Silver Surfer El problema de Silver Surfer Es evidentemente El puto reflejo ¿Vale? Ya lo habéis visto Que hemos aplicado Nuestro propio reflejo ¿Vale? Tiramos aquí La capacidad de recuperación Intentamos aplicar el reflejo Ahora me va a quitar a mi uno ¿Vale? Voy a intentar enfrentarle a Sentry Aunque yo creo que Sentry Le va a destrozar ¿Vale? Me le quito de en medio Y voy a sacar aquí a mi Hulk ¿Vale? Aplico la 3 Me cojo un inmune a todo el daño A ver si puedo Pero como veis Se le come Se le come Si puedo quitarle antes de que me le bufe Se le come Sentry se come a Bueno Es que Sentry prácticamente se come A todos los putos personajes Que tiene esta mierda O sea Es que está súper chetado el personaje Ya habéis visto Que incluso Le hace counter a Fenix Que hasta donde habíamos llegado Fenix era una de las mejores opciones Que teníamos para ver Bueno voy a intentar aquí ¿Ves? Para no comerme el ataque Le hago la combinación Ahora me mata Silver Surfer Ha hecho su combinación Pero vuelve a salir Fenix al ruedo Se me recargan las habilidades Ahora me va a reventar Por haber hablado Ya verás como me revienta Pero bueno Es verdad que mi Fenix Gracias a Dios La pobre mujer Vamos Me salva De un montón De movidas A ver si podemos tirar el escudo Vale Ya nos la hemos quitado De en medio Vale Volvemos a intentar Vete a la habilidad de Tier 3 Para quitarle una vida Vale Y saco a Hulk Venga saco a Hulk Vamos con la combinación No vamos a poder activar La habilidad 3 O sea la habilidad de Tier 3 Vale Pero como veis Como tiene esas capacidades Es verdad que Le aguanta el daño por segundo Pero como veis Se le come Como no tiene revivir Estás un poco jodido En ese aspecto Pero es verdad que bueno Cuando hay metas baneados Vale No te encontrarás con todos ellos Y entonces vas a poder utilizar A tus personajes Y ahora le vamos a probar Porque quería yo probarle En una misión Vale Pues en vez de un jefe mundial Quería probar por ejemplo Una misión de envío Vamos a añadirle En un equipo por ejemplo Que me habéis dicho Alguna del sector 5 Me he quedado en la 5-1 Completa con Dos o más personajes supervivientes Dos o más supervillanos Y dos o más personajes agentes Personajes agentes Black Widow Nick Fury Supervillanos Sabéis que hay un huevo Y dos o más personajes supervivientes Yo he estado variando Vale Por ejemplo Personajes agentes No sé si este es agente No Bueno Pues lo que hemos dicho Vale Vamos a intentar ponerle Con un equipo Que esté utilizando Vale Aquí Cuando empecéis En ciertos niveles Yo buscaría Os lo dije En el vídeo De hace un par de días De hace unos días Que buscabais Este potencial Vale El de Gambito Y que busquéis El potencial De Namor Vale Vamos a probarle Aquí Vamos a meterle En el tema del PVE Del juego Vale Para ver un poquito A Hulk En acción Sobre todo tirando La habilidad de Tier 3 En vez de jugar Jefe mundial Que podemos activarle De todas formas Bueno Nos da tiempo a ponerle Quiero sacar En este caso A Hulk Vale Una vez que hemos activado esto Vale Activamos la habilidad de Namor 3 Que como quemamos Pues perfecto Podemos activar Aquí el daño De nuestro personaje Como veis Nos han quitado vida Porque hemos utilizado La habilidad Número 3 Porque aumentamos el tamaño Vale Y en todo lo tanto Aumentamos la vida Como veis No parece Una dificultad Muy tocha Vale Evidentemente Si combinamos bien Nuestros personajes Pues no notaremos La diferencia Pero ya estáis viendo Hace mucho El tema De los liderazgos Que tenemos Vale No sé si tenéis A estos personajes Que mucha gente Me ha dicho Me he quedado aquí Pillado Arte Tío Pues mira Aquí tenéis Una opción muy buena Para poder pasar El piso número 5 Tenéis Super villanos Como es Namor Y Hulk Si no me equivoco Tenéis personajes Sobrevivientes Porque van a sobrevivir Todos Ya os lo aseguro Que van a sobrevivir Todos Vale Y además Pues os va a sobrar Un poco de tiempo A lo mejor hay una Que no completáis Vale Pero bueno Como veis Pues tampoco es gran cosa Vale Vamos al final Luego la podéis completar Con personajes agentes ¿Era no? Pues luego metéis A Nick Fury Y a vuestra colega Vale Cortamos la habilidad De tier 3 Y tiramos la habilidad Número 5 Para que empiece a caer aquí Todos los bulos del suelo Y ya empezamos a pegar Como veis Tema PV del juego Pues también se puede desenvolver Y ahora la vamos a probar En un jefe mundial Por ejemplo Medianoche próxima Bueno Vamos a jugar un jefe mundial Medianoche fase 40 Le vamos a poner un liderazgo De aumento de vida Podríamos buscar Bonificaciones de personaje Que sabéis que Hulk tiene bonificaciones De personaje Pero hay que pegarle En torno a vida Así que yo creo que Las mejores opciones Para aumentarles las vidas Podrían ser Alguna de estas ¿Vale? Para chetar un poquito El daño A mis personajes Podríamos meterle Alguna elimina mermas ¿Vale? Le meto mis strikes Mis típicos strikes Que se los meto siempre Pues para que echéis un vistazo Y veáis un poquito Que tipo de strikes Utilizo yo Para jugar Se me ha quedado el cuaderno A tomar por culo Y vamos allá Le hemos metido vida A ver Esto podéis hacer pruebas Meterle ataque físico Meterle que pegue con vida Pero vamos a hacer nuestra combinación Empezamos con la habilidad número 3 Pun Tiro la 5 En cuanto caiga al suelo Ya van a caer los aviones Para mantenerle junto a los aviones Le meto la habilidad número 4 Puedo meter un poquito de ayuda de strike Volvemos a lo mismo La habilidad número 3 Salto en el aire Le meto la 5 Como ya caigo Van a caer los aviones Y le meto la 4 aquí Para ir reventándole bastante Y como veis No está nada Pero que nada mal Es verdad 3 Tiramos la habilidad de tier 3 Que la voy a cortar Cuando reviente Tiro la 5 Que ya estoy en el cielo Y sigo pegando con la 3 Aquí está una combinación Bastante floreciente Que a mi me gusta bastante Habilidad número 3 Tiro la habilidad número 5 Caigo del suelo Empiezo a tirar la habilidad número 4 Para acercarles Y como veis Le va bajando la vida bastante bien Cuando pueda voy pidiendo ayuda Vale Cuidado aquí Que creo que me voy a comer Todos los rayos del cielo Y que no me revienten No me van a reventar Porque Hulk es inmortal Ya lo habéis visto Tiro la habilidad número 5 Cuidado aquí con la vida Vale Tengo bastante recuperación de vida Eso está bastante bien Tengo Y he aprovechado El invencible De la habilidad De tier 3 Vale Para poder ponerme otra vez Full vida Tiene casi 160.000 de vida Y eso es Una cosa brutísima Habilidad de tier 3 Que sea tiro en vuelo En el aire Ya estamos cayendo Los habilidades del cielo De la vida número 5 Y como veis Espectacular Va a activar ya La siguiente fase Así que realmente Vamos a intentar bajarle Otro poquito más Vamos súper bien de tiempo Tiramos la vida número 5 Ya está en el suelo Van a empezar a caer los aviones La empiezo a juntar Y como veis Esta combinación Es simplemente brutal Súper bien de tiempo Súper bien de todo Y vamos allá Tiramos la vida de tier 3 Y empiezo a reventar Le junto aquí Con la habilidad Número 4 Siguiente fase Como veis Me he comido un huevo De daño Y no me han hecho Bueno si me han hecho daño Pero he aguantado bastante Caigo del cielo Van a empezar a caer los aviones Le junto con la habilidad Número 4 Y como veis Esta combinación Es básicamente Bueno la reina Para mi De Hulk Tiro esta combinación Tiro esta combinación Para poder tirar La habilidad de tier 3 Están cayendo los aviones Del cielo Se supone Vamos aquí Con la habilidad Número 4 Para juntarle Vale que está perfecto Tiramos la 3 de nuevo Vuelvo a volar en el aire Que me da el tiempo Para que se me regenere La habilidad Número 4 Y como veis Ya prácticamente Está en el hoyo Tiro habilidad Número 3 Tiro habilidad Número 5 Vale tiro habilidad De tier 3 Que manía de no dejar Que funcione la habilidad Número 5 Y que hagan los aviones Del cielo Pero como veis No va a suponer Mucho problema De nuevo Habilidad Número 3 Curo vida 159.000 Ahora es cuando Voy a empezar a pegarle Bastante daño Porque hago el combo Puedo pedir ayuda Como veis Me están cayendo Todos los rayos del cielo Pero me los aguanto Todos Porque me da Lo mismo Soy Hulk Inmortal Habilidad de tier 3 Vuelvo a volar En el aire Y por supuesto Adiós Medianoche Próxima Como veis Un personaje Super completo Creo que merece Bastante la pena Podéis aprovecharle El tema del pvp Sobre todo en temas De conquista 21 cubos cósmicos No estaba mal Podéis aprovecharle Sobre todo en temas De conquista Porque yo creo Donde más provecho Vais a poder sacarle Y es un personaje Que como digo No va a defraudaros Ha mejorado mucho Y merece Completamente la pena Así que nada Si os ha gustado el vídeo de hoy Recordad apoyarle con un buen like Además por aquí por la pantalla Vas a dar un montón de besos Poder suscribiros al canal Si es que os gusta el contenido Ha sido un placer estar con nosotros Un día más Compartir si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego ¡Suscríbete al canal!